Compadre, destape una cerveza Porque este día me voy a festejar Me dejó mi vieja y yo debería sentir dolor Y en cambio a mí me da felicidad Compadre, pero qué buena noticia Esto no se lo voy a cuestionar Usted ponga el rancho y yo jalo unas morritas Seguro y empiernado se desquita Salud, porque ahora que corté Podremos ir cantina tras cantina Salud, pues quien me la ganó Solo me hizo un favor Por fin me las quité de encima Salud, compadre pobre que usted Siempre se portó como un caballero Salud, porque la que se fue Ya hasta se arrepintió Y usted disfruta andar soltero Aquí nadie va a llorar Por amores que se van Y menos si hay alcohol en la hielera Y ganado en el corral Y saludcita, compadre Es el Salo Martínez, viejo Y así suena Su compa José Esparza Salud, porque ahora que corté Podremos ir cantina tras cantina Salud, pues quien me la ganó Solo me hizo un favor Por fin me las quité de encima Salud, compadre pobre que usted Siempre se portó como un caballero Salud, pobre que la que se fue Ya hasta se arrepintió Y usted disfruta andar soltero Aquí nadie va a llorar Por amores que se van Y menos si hay alcohol en la hielera Y ganado en el corral Salud